El de ayer no lo veas otra vez, ¿no? Este por ejemplo. Te dan esto. ¿Qué hacemos con eso? Te he dicho, yo uso colores. Azul y rojo. Y siempre tengo que intentar simplificar si es posible. Por ejemplo, aquí puedo dividir en 3 días, ¿vale? Y aquí. ¿Vale? Y ahora hago una tabla, despejo la ahí. Y aquí también. Y aquí también. la igualo bueno no hago la tabla primero que esto es lo que tengo que hacer al final y siempre la tabla tengo que poner te dije tienes que poner que x sea 0 y que x sea 0 para que te acerga mejor dibujito entonces si x es 0 me queda 24 menos 4x igual a 0 lo hago rápido y x igual a 6 y si perdón si x es 0 me queda 24 menos 4 por 0 24 y si y es 0 me queda 24 menos 4x igual a 0 x igual a 6 vale en esta lo mismo si x vale 0 me queda 10 y si vale 0 me queda 20 menos x partido 2 igual a 0 le dimos que el 2 pasa multiplicando por 0 es 0 y queda x igual a 20 entonces esos puntos son fundamentales porque van a ser puntos de corte seguros vale hago el dibujo vamos a ver azul 0-24 6-0 y roja 0-10 20-0 vale y ahora tienes que mirar que parte es la que te vale la de aquí para abajo o la de aquí para abajo yo te dije coge el 0-0 y lo sustituye aquí por ejemplo e 4 por 0 más 0 es 0 es 0 menor o igual que 24 si entonces el 0-0 que está aquí entra y me toca esta parte de abajo y la roja pruebo el 0-0 es 0 menor o igual que 20 pues si entonces la parte que me vale es la de abajo entonces los puntos singulares los puntos son este son este el 0-0 este el 0-10 este el 6-0 y este que es el que no sabemos entonces que hacemos que hacemos hago el sistema de ecuaciones formado por estas dos rectas como ya las tengo despejadas las puedo hacer por igualación ¿vale? hago esto lo paso multiplicando y me queda menos 7x igual a menos 28 x igual a 4 e y la puedo sustituir en cualquiera de las dos 24 menos 16 8 es un sistema de ecuaciones ¿vale? y luego sustituyo aquí o aquí que me tiene que dar lo mismo 8 y como yo estoy tan bueno dibujando efectivamente me sale el punto 4 8 ¿vale? hago otro ¿de dónde sacarlo ahí? de sustituir la x aquí o aquí me da igual tú separa las cosas es decir si tienes que hacer esto cógetelo aparte y hacer el sistema de ecuaciones lo haces aparte y luego pones el resultado x igual a 4 igual a 8 y ya lo usas ahí pero separarlo por por parte hago otro igual o ya te ha quedado con el cuento ¿eh? vale hago otro más difícil no yo quiero decir no 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 no